Y ahora sí, seguimos en Mamo a las Chicas y fuerte el aplauso para recibirla a ella. ¡Bienvenida Julieta Novarro! ¡Aquí va a las chicas! Porque aplaudo. Te aplaudís, muy bien, excelente. ¿Sabes qué? Cuando contamos que venías acá al programa, al principio en la apertura... Con muchas quejas. No, al contrario. La gente escribió y dijo no. La embajadora, quien trajo el microteatro a la Argentina. ¿Cómo fue que lo descubriste como concepto y que dijiste no, esto lo tenemos que hacer acá? ¿Cómo puede ser que todavía no hayas llegado a nuestro país y fuiste la embajadora? Sí, soy la embajadora. En realidad no fue una idea mía, fue una idea de mi socio Pablo Bossi, que es un gran productor de cine. Hoy quedan pocos productores que son prolíficos, que todo el tiempo producen. Uno es Pablo Bossi y él había visto microteatro, microteatro Nación España en el 2009, lo había visto. Y me dijo, esto hay que traerlo. O sea que es el 2009 que veníamos hablando. Pasaron muchos años, microteatro nació en un prostíbulo que se estaba por demoler, con la idea de levantar distintos establecimientos en España. Uno lo tomaron grafiteros, otro lo tomaron... Este lo tomaron dramaturgos, directores, actores, este prostíbulo, y tomaron cada cuarto del prostíbulo. Hicieron obras en tanto y en cuanto hubiese clientes. Por eso lo llamaron microteatro por dinero y iba a durar solo dos fines de semana. Salía un euro en la entrada y fue un éxito arrollador. Mirá. Pablo fue a ver eso. Después a ellos, a Miguel Alcantud, que es el creador español, y a Vero Larios le ofrecieron, que son los dos creadores, un espacio, alquilarlo por dos mangos, que era una especie de carnicería. Tomaron los cuartos, hicieron obras. O sea, llegaron a ser hasta 13 pasadas de obra, cada pasada. Y hasta en el baño había una obra, con dos espectadores y dos actores. Y bueno, emulando el prostíbulo, lo llamaron microteatro. De hecho, quien fue alguna vez a micro... Pero cómo fue como ayernar o adaptar, mejor dicho la palabra, no es ayernar, es adaptar una obra que normalmente uno entiende que tiene una duración a 15 minutos, o sea... No, no hay adaptación. Vos tenés que, desde la génesis, pensar en una narrativa que dure entre 3 y 14 minutos, donde los giros pasen cada dos minutos y donde haya cierta espectacularidad en lo que vos vas a ver. Vos no podés concebir nunca... Microteatro no es un teatro chiquito ni es una obra chiquita. Microteatro es un espacio inmersivo donde el espectador en algún momento pasa a ser parte de la obra, no necesariamente porque el actor le hable, pero vos estás formando parte de lo que está pasando ahí. Vos no estás alejado donde hay un escenario y vos estás afuera. Microteatro es todo un concepto que tiene que ver con lo cinematográfico, tiene que ver con la impronta de lo que tiene que pasar, tiene que pasar ahora. Si vos vas a ver una obra de 15 minutos y en el minuto 1 no te copa, te saliste y no entraste nunca más. Entonces tiene que haber algo que tiene que agarrar al instante. Entonces hay algo de la impronta de lo ya, que a la gente le gusta también. No sé si tiene que ver o no, o lo pensaron por ahí en función de esto, pero mucho también cómo funciona el algoritmo en redes sociales. Un poco que sí. Como que el enganche tiene que estar en los primeros segundos porque si no la persona ya enseguida escrolea y pasa otro video y así como que la atención tiene que ser de entrada. Cuando muchas veces una obra uno por ahí se sienta y le da un rato, le das un tiempo como para... Yo siempre pienso, cuando estoy leyendo un guión y estoy pensando en otra cosa, hay algo que no está funcionando. En mi vínculo con ese guión. Y tengo que aceptar que hay algo que a mí no me atrapó. Como otros guiones que leo o otras propuestas teatrales y digo, ¡ya terminó! O sea, y eso nos pasa con todo. Nos pasa con un libro, nos pasa cuando estamos viendo una serie. Nos pasa... A veces le tenés que... A la serie le podés dar uno o dos capítulos. Hay series que te atrapan al tercer capítulo. Acá es más corto el tiempo. Por eso yo creo que hay mucho atractivo en los chicos que tienen 20 años y que solo consumen microteatro. Eso, me imaginaba. Para mí es una invitación. Muy bien para el elismo de redes, claro. Para que el día de mañana se animen a ver teatro más convencional, ¿no? Sí. Como que esa es la puerta de entrada. Sí. Pero acá era mucho más difícil adaptar lo que... Microteatro, en España casi no hay teatro off, entonces ya era un atractivo en sí mismo acá. Era mucho más alta la vara, porque acá se hizo de todo. Se hizo teatro bombón, se hizo teatro uno a uno, se hizo teatro de dos horas y media. O sea, en Tañana hay una propuesta increíble de durar dos horas y media. A la Argentina se hizo de todo. Entonces tenías que empezar a pensar en qué proponerle a un público que ya está muy ávido el teatro. Hay 4.000 propuestas de teatro por día. No, no. La oferta teatral es como nunca, no solamente en Calle Corrientes, sino en general. Todos los espacios están todos con las salas todas tomadas prácticamente y todas con obras en cartel. Ahora, recién mencionabas a tu socio, que fue también un poco el que te trajo la idea. ¿Es el mismo con el que estaban craneando la película de Pampita y Vicuña? No, no estaba Vicuña en la película. La película la estábamos craneando con Caro Solas. Obviamente que... ¿Me nombraste la palabra así? No, no, no. Con Caro estamos planeando esta película que siempre como que por H o por B queda en segundo plano, o por ella o por mí. Pero en realidad es una película que obviamente nobleza obliga. Pablo es como mi primera mano, pero también está mi primo hermano. Claro, se te ocurre algo y lo primero que haces es consultarse. Sí, pero también está Luca Hinkis, que es mi primo hermano, que hizo Brair, que hizo Díaz de Gallos, que hoy es como también alguien a quien tengo muy cerca y que también en algún momento podría haber sido el productor o podría llegar a ser porque eso es un proyecto que no está cerrado. ¿Pero está encaminado o quedó como en una charla y en una conversación? No, no, no. Con Caro nos sentamos a pensar y a trabajar. Lo que pasa es que entre los 75, mil quintos, 53 viajes que tiene ella. Claro, es verdad. La chica muy viajada. Muy viajada. Y yo, que tengo microteatro, más chauvin, más una obra de teatro produciendo, más otra obra que voy a producir, más chauvin donde soy sala y voy a hacer sala de obras muy importantes en el verano. También es difícil encontrar. Nos encontramos para hablar como amigas, pero sentarse a trabajar. O sea, los días que nos andamos a trabajar es insoportable porque es como entre los chismes de ella, los chismes míos, hablar de todo. Y hasta sentarnos a leer el guión y decir, hay un guión, hay un primer guión, hay un primer borrador, pero sentarnos a trabajar, todavía tuvimos dos reuniones y creo que llegamos a la página 20. Somos un plomo. Ah, no pudieron comenzar. Pero en ese guión o en esa idea de película sí está contestado. Hay un galán. Hay un galán, hay un recontra galán porque es una comedia romántica, pero todavía no tenemos pensado quién va a ser. Ah, tampoco es que está definido que era vicar. No, hay nombres que se van tirando. Nos gustan. Y, ¿sabes? O sea, no es nada, digamos, descabellado que participe Benjamín Vicuña porque primero es un actor, es galán, o sea, cumple los requisitos y además lo reconocen. Es una... Y aparte es muy amigo mío. La pregunta es que si filman los dos donde dejamos los chicos. Siempre hay uno que los fila. ¿Quién se hace cargo de los chicos? Se puede llevar a la película. No, no, no hay... De verdad, es como que todavía está verde, 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 verde el proyecto. Para mí se va a hacer porque yo creo que es un paso para Carolina importante y para mí... Yo siento que se va a hacer también. Sí. Porque como que hay como algo que... Viste, hay proyectos que decís esto se tiene que hacer ahora. Para mí es un giro, Polina y Benjamín tienen que compartir pantalla. No, no, no hablo de Benjamín. Al contrario, yo creo que yo me doy un trabajo como productora de cine, como estudié cine, como estudié dirección, como estudié producción. Es algo que lo vengo... Lo traigo conmigo. Total. Y porque las dos tenemos... Ella tiene un gusto por el cine muy especial. Por eso nosotros participamos de Pampita Online y yo participé solamente hablando de cine y de series. O sea, porque es lo que a mí me apasiona y porque es lo que estudié y porque es algo en lo que las dos comulgamos. Es un punto de encuentro muy fuerte en la amistad que tenemos. Es en algún momento algo hay que hacer con eso. Entiendo. Pero no tiene una forma. No tiene una forma hoy. Todo el tiempo hablamos. Nos juntamos. O sea, la semana pasada dijimos, che, nos juntamos la semana que viene. Pero está bien. Ella está laburando mucho y yo también. Entonces, a veces, los momentos que nos encontramos, necesitamos seis horas para laburar. No las tenemos todavía. La película no es algo que salga en cinco minutos. No, y aparte porque ella va a ser alma mater. Ella no va a ser una participante. Ella no va a ser una participante. Y no es un cameíto. Entiendo. No, no. Ella se va a meter en el proyecto, en el guión. Ella va a decir, esta escena sí, esta escena. No es un trabajo en equipo de dos amigas que tienen ganas de hacer algo. Total. Y que implica, bueno, eso, horas. Invertir horas en el proyecto. De hecho, cuando participó en la película en la de Desearás, ella de ahí quedó con una buena experiencia. O sea, le copó la idea de hacer sí. Para mí es lo que ella, a ver, yo hablo como productora acá. Para mí es lo que ella tiene que hacer en los próximos tres años. Algo así. No sé si esto o otra cosa, pero sí. Me parece que es algo que ella tiene que, ella es muy buena productora. Ah, mira. Paula lo sabe. Es una gran productora, Carolina. Cabezadura. ¿Y te cuesta trabajar con amigos en general? Digo, en el caso, por ejemplo, de Pampita, que sabés que tiene aparte mucho carácter, que sabe lo que quiere, entonces, digo, como productora, ¿estás ahí dispuesta a decirle, esto no es así? Solo trabajo con amigos. Mira, al revés de cualquier... Microteatro lo hice de la mano de María Figueras, sin María Figueras un microteatro no sería lo que es. Después se sumó May, que quiero mucho, Escápola. Ah, mira. Al principio estuvo María Marul, que es gran amiga. Fue con Pablo Gossi, que es mi íntimo amigo. Yo sé solo trabajar en equipo y solo sé trabajar con gente con la que comulgo y con la que me puedo quedar horas. El proyecto Scorpio, que es una obra que nació en microteatro, era una obra corta y que yo le dije a Julieta Tero, que es la directora y la dramaturga Hacela Larga. Yo con Julieta estábamos haciendo... Un proceso inverso, cortita, Hacela Larga, claro. Con Julieta nació cuando hacíamos con Flor Peña un programa de tele que Flor es mi íntima amiga y que Julieta era la directora artística y ahí salió. Yo no lo hubiese hecho con Julieta si no hubiésemos hecho el programa con Flor, me parece. Qué sé yo, que esté haciendo un proyecto ahora que es una obra que vamos a hacer con Leo Baraglia que es una producción mía. A Leo lo conozco desde que soy chica. Si yo no puedo estar todo el día con Leo como estoy, no sé si podría. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Es un unipersonal, no puedo decir más nada. Ah, guau, qué lindo. Va a cantar. Por eso decías que estabas como con mucho trabajo que estabas muy tapada, claro. Eso sí. Y en Chauvin en el verano que va a estar Luciano Castro con su primer unipersonal que yo soy sala ahí, no puedo. El primer día que él me dijo voy a Chauvin le dije voy porque aparte de quererlo como lo quiero de toda la vida, yo sé lo que son los artistas porque soy artista y hay que involucrarse de otra manera con los artistas. No podés agarrar y decirle bueno, anda, tomate de sí, mirá, fíjate si te gusta la sala, ahí está Guido, mi socio. Es que para mí hay algo de microteatro que funciona por eso porque ustedes son artistas. Digamos, no es una sala que está manejada. Ya sabes. No es una sala que está manejada porque yo soy muy teatrera y voy a microteatro y me gustan las propuestas cuando en microteatro hay mucho público que no es el de teatro, que me guste a mí y que le guste a mi prima que vino de Estados Unidos y no me animé a llevarla a ver una obra entera porque dije esta no sé si es de Texas, no sé si se va a bancar y la lleva a microteatro y se copa que nos copia a las dos, ese es el éxito de microteatro. Ahí va. Que el que no le gusta el teatro le guste y que el que le gusta el teatro también le guste. Y otra cosa que a mí me pasa con los proyectos que no le pasa a los productores en general, yo me adapto a los tiempos y a lo que el proyecto pide. O sea, yo no soy una productora que digo tenemos que salir mañana porque mañana porque si no aprovechamos este momento. Yo creo que los proyectos tienen que tener un momento de maduración y cuando el proyecto se da y aparte yo soy de la idea de que me tengo que acomodar al artista. Si el artista hoy va a estrenar una película y el mes que viene se va a filmar, listo, lo haremos en otro momento. No tengo su urgencia porque por suerte tengo microteatro. Pero en algún momento te hinchaste por ahí de algún artista porque bueno, le tengo paciencia, lo espero, no se puede. O lo entendés como che, bueno, simplemente no hay sincronismo y no tiene que ser. O por ahí te inflas un poco. Es decir, porque también el artista hay que acompañarlo pero a veces se pone... Y bueno, todos tenemos nuestro ego, ¿no? Yo pienso que los artistas somos seres bastante necesitados de afecto. Entonces tenemos como cierta... Yo en ese sentido me pongo un poco más del lado del artista. Es difícil mi lugar de productora. Por eso te preguntaba, claro. Bueno, hay paciencia. Pero qué tan difícil también es el tema de la temporada que no debe ser lo mismo que hacer teatro durante el año porque vos ahora digamos, el espacio que tenés en Mar del Plata es espectacular. Lo conocés, Pau. Es espectacular. Yo no conozco todavía, ¿podés creer? No, es que no podés... ¿Ves? Tienen que ir porque no saben lo que es ir. El lugar es fascinante, no podés creer lo que es ese lugar. Pero al mismo tiempo hacer temporada no debe ser lo mismo que estar acá durante el año. Bueno, nosotros lo... Pensá que nosotros lo construimos en pandemia y no lo pensamos como un espacio de temporada. Chauvin funciona todo el año. De hecho, el año pasado estuvo Luciano Cáceres haciendo un personal genial que se llama Muerde. Muerde. Y Luciano hizo temporada y después hizo todo el año. Estuvo en junio, estuvo en julio porque nosotros... Porque el Mar Platense no deja de salir por el frío. Y Chauvin tiene... Buena la reflexión. Tiene primero es la única sala inca de la Argentina. Es muy lindo el lugar. Muy lindo el lugar. Yo pregunto si lo conocen porque... Yo fui, yo fui porque, bueno, fue parte de la programación del Festival de Mar del Plata el año pasado del Festival de Cine. Se hicieron muchos eventos. Es un lugar que es distinto a lo que... Es distinto. Es como un malva. Contanos qué es. Contanos cómo es. Descríbelo. Chauvin es como... Tiene 2.000 metros. Es como cuatro pisos de una estructura muy moderna que de afuera una de las ideas que teníamos era que no se sepa qué es. Tiene una chapa, vos no lo ves. Y cuando entras tenés 2 metros de altura de vidrio, de madera. Tenés un jardín atrás con árboles, un patio increíble. Tenés una sala de conferencias en el último piso. Tenés un restaurante, restaurante, que nosotros acá en micro no tenemos. Tenés una sala de proyección que es la sala que utilizamos de teatro, que es un soundroom con una acustización. El mismo tipo que hizo la acustización de la ballena de SSK. O sea, vos podés grabar un disco ahí. Lo cerrás y no sabés lo que está pasando afuera. Ahí podés sacar las butacas y puede ser un lugar donde podés hacer una fiesta electrónica hasta proyectar como proyectamos películas en este momento Relatos Salvajes, ponele. Y en el subsuelo están las 6 salas de micro que nosotros en este caso las hicimos que vos puedas mover los paneles. Entonces tenés una sala porque, por ejemplo, estuvo Dante Espineta la semana pasada y abrimos la sala de las 200 personas y Dante actuó en el medio. O Emanuel Orvileiro porque hicimos un arreglo con Sony y vamos haciendo distintos arreglos. Entonces es un espacio de arte, es como una usina de arte muy contundente pensada de enero a enero. Es más, para nosotros no nos sirve la temporada. Porque la temporada, yo qué sé, estás en la playa, anda a irte de la playa si el día está lindo, ¿viste? Claro. Al contrario, nosotros concebimos con público local. La parte astronómica está muy buena. La parte astronómica es lo mejor. A mí me cuesta ir al teatro porque me gusta comer tanto que no me levanta de la mesa. Me juega en contra porque me dicen, bajamos que ya hay una obra de micro. Ay, pero mirá lo que es este plato. O sea, en cambio, el microteatro en Buenos Aires está pensado en función de lo teatral. Entonces acá medio compite un poco. No deja de ser atractivo igual. Pero bueno, en el verano va a estar Luciano con un unipersonal dirigido por Medias Cápola y es un proyecto que él eligió estar en Chauvin que tiene 75 localidades antes de estar en un teatro para 500. El año pasado nos pasó con Fabio Posca. Me decía, yo prefiero estar acá, salir, comer acá, escuchar música, saber que después va a haber una fiesta porque es lo que tiene micro. ¿Viste qué? Está vivo todo lo que... Es una comunidad. Claro. Vos a veces salís del teatro a mí me pasa. O salgo de la calle Corrientes de ver una obra y veo y digo, ¿qué hago ahora? ¿Viste? Como que acá converge todo. Está vivo lo que sucede alrededor de lo teatral. Me gusta que nombraste, digamos, más allá de todos los proyectos que tenés, por ejemplo, este con Leo Esbaraglia que se viene, lo que se viene con Luciano Castro, lo que hiciste con Luciano Cáceres, la mencionás a Meya Escapola. O sea, es como que a Flor Peña como que mezclás todo lo que tiene que ver, o sea, digo, tus vínculos. Bueno, tu papá es Chico Novarro. Qué lindo que lo nombrás en presente. Tu vida, sí, porque para mí sigue, ¿no? Sigue estando en presente. Tu vida es el mundo de los artistas, ¿no? ¿Qué te ha dejado ese camino que recorriste toda tu vida y que hoy decís, guau, mirá todo lo que recorrí, ¿por qué actuaste? Ahora producís, pero antes dirigiste, pero antes acompañaste como panelista, digo, siempre movíste. Yo la conocí como actriz, obviamente. Claro, voy a volver a actuar, sí. ¿Tenés ganas? Sí, algo, voy a hacer algo muy chiquitito porque quiero volver, pero que va a ser en cine y bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si voy a tener tiempo. Esto que, lo que dice Pau, es así porque, qué sé yo, en realidad cuando yo era chica no tenía registro mucho de lo que era estar dentro de mi familia, pues estaba mi hermano Pablo y mi papá, era muy atractivo estar, para un artista era muy atractivo estar inmerso. Flor es amiga mía de los 17, Luciano es amigo amigo de los 15, 16. Entonces, después te alejás por cosas de la vida, pero me fui criando como creciendo como actriz y como en el medio, entre comillas. Yo creo que es clave lo vincular y yo no tenía mucho registro de qué era lo que significaba estar, tener a mi papá. Porque mi papá era un tipo que estaba en casa y era muy divertido, todos querían estar con él. Una vez tu novio que en realidad quería estar con él. Es espectacular esa anécdota, no, por favor. Claro, lo amo, lo amo, lo quiero nombrar, es Matías Santoyani. Estábamos de novio que yo tenía. Matías Santoyani. Pero Matías quería estar con mi papá, no quería estar con él. Un día me dijo, ¿quién fue Rita Cortés? Me dijo, pero ese chico que está novio con tu padre. No, y lo acompañó a mi papá hasta el último momento. Porque él, viste como lo hizo también con Cacho. Y tiene una cosa con el cantante. Sí, y como de acompañar a esa. Ah, pero es único porque mi papá lo amaba. Con Sandro también lo hizo, ahora que me estoy recordando. Sí, con Sandro, con Cacho. Mi papá lo amaba, tiene una cosa de un respeto, de un amor y de un cuidado. Y yo, en el momento que estaba de novia, me decía, vamos a tu casa. Y yo decía, ¿por qué a mi casa? No, pero nos quedamos en tu casa, obviamente en mi casa, con mi papá. Había que dormir con la puerta abierta, no es que podíamos dormir con la puerta cerrada. Yo ya no era virgen, aparte. O sea, que yo quería dormir con la puerta cerrada. Y Matías me decía, si él quiere la puerta abierta, la puerta abierta. Ah, y tenía razón Rita Cortés. Obvio, no, y lo amaba. Y después se quedó amigo y ahí está con mis hermanos. Y la verdad es que esa era la falta de registro que yo tenía del humor que manejaba mi papá, que mis amigas actrices siempre estaban cerca y todas las que lo conocieron, que siguen siendo mis amigas, hoy dicen, lo extraño a Miki, Miki era, Miki era, te alegraba, era tic, tic, chiste, chiste, chiste. Mi hermano es muy parecido en ese sentido, Pablo. Sí. Es muy gracioso y también yo heredé muchos actores amigos de mi hermano que lo querían mucho y como que yo estaba ahí. Bueno, Leo, por ejemplo, hacía los 90 son nuestros, yo era muy chiquita y ahí lo conocí a Leo. Yo tenía, bueno, o la noche de los lápices primero, yo tenía ocho años y era amigo de mi hermano, no sé, por decir, ¿no? Así como todas las historias que se iban como entrelazando. Sí. Con la obra de tu papá ¿pensás hacer cosas? No sé, con cosas que podés llegar a tener. Para que se solucione el tema de la sucesión, no voy a hacer nada. Ok. No, qué sé yo, siempre hice, parece esta Warner Chapel que es una editorial, siempre quise rendir el homenaje de alguna manera. El papá siempre sintió que él no era valorado como tenía que ser valorado. Siempre tuve esa sensación. ¿Pero sentís que era más una sensación interna o que había algo en eso? No, creo que realmente un tipo que escribió 700 canciones que recorrió en el mundo, en este país, un tipo que no formaba parte de los premios Gardel, que no se le hizo un homenaje en vida. Sí, yo creo que este país no valoró. Después, el fallecimiento siempre hay una cosa de enaltecer a la figura, ¿no? Después yo nunca recibí tanto cariño como cuando mi papá falleció. Pero mientras el papá vivía así, obvio, te decían capo, maestro. Venían grandes artistas a hablarme de él. Fito, papá, es decirme, tu papá es la gente, pero todos me decían lo mismo, la gente no sabe lo que es tu papá. Y eso no te lleva a decirte, yo, que tengo este alcance con el mundo audiovisual. Por ahí puedo acercarle a la gente la historia de mi papá. ¿Y quién te dice? Puede ser. Tuve una historia de película. Hijo de un zapatero ambulante que se escapó de la Primera Guerra Mundial, que era ruso, se escapó por ser judío, mi abuelo de la Primera Guerra Mundial, no hablaba español. Y cuando llegó acá le pusieron Alberto, porque en el hospital inmigrante, ¿cómo se llama así? Alberto. Alberto. No, me acuerdo. y mi papá al Santa Fe, familia muy pobre, mi abuelo zapatero ambulante y bueno, después se mudaron a Córdoba, mi papá era asmático. Imaginate, mi abuelo no sabía una palabra de español, tenía amigos que podían hablar en ruso y se mudó a Córdoba por su hijo. sin conocer a su hijo. Sin conocer a nadie y después mi papá trabajaba, empezó como baterista de jazz y cobraba un sándwich para comer. Mirá si no es una historia para contar. ¿Qué banda de sonido para la película? Sí, la banda la tenemos, la banda la tenemos. Perdón, y también, bueno, después tales sus historias de amor. Grandes historias de amor, claro. Pero bueno, mi papá se quedó con mi mamá, fue su última mujer, se conoció cuando mi papá ya tenía 40 años y ya había tenido una primera mujer y tantas otras y tantas que han habido también mientras he estado. Mi papá fue siempre un enamorado del amor y siempre tuvo mucha admiradora, pero fue un gran, gran papá a pesar de las cosas que hayan sucedido en el amor y con su historia. ¿Podés separar eso? De contra. Viste que a veces por ahí, digo, puede pasar que se cometa eso de eventualmente, no sé, algún dolor o un disgusto que le haya podido generar a tu mamá o un sinsabor en la relación de amor que quizás la hija o el hijo tomen partido. En realidad decir, no, conmigo fue un amor y capaz, bueno, como decidiera un enamorado del amor, me parece como muy sanador poderlo leer de esa manera. Como diciendo, no era que te ha sido... Lo que pasa es que los vínculos entre adultos son de a dos, nadie es víctima de nada. Uno elige lo que elige, o sea, el mamá elegía esto y aparte no se podían separar, se separaban y volvían, se separaban y volvían, qué sé yo, yo no puedo decir, obviamente en algún momento me habré tenido bronca, yo me enteré muy de grande de esto, no tenía registro cuando era más chica, estas cosas que pasaban, creo que hay una cosa que pasa con los dos, no se puede juzgar a los adultos, más ahora uno cuando es adulta y sabe todo lo que pasa alrededor y aparte, entre nosotras, los artistas y más los artistas hombres, es complicado. El ego del artista, yo siempre digo que el ego del director es peor, pero es complicado, le viene una admiradora, otra admiradora, no sé, cuántos reales, ves cómo voy a jugar a fútbol, o no, porque el ego y el tipo que está todo el tiempo necesitando, más con esa inseguridad, necesitando que alguien que lo adule y que le diga lo maravilloso que es, a veces la mujer con la que está casada, viste, no el baile, dice, no estoy justificando nada, digo que hay una cosa que tiene que ver con el artista que es compleja. Juli, ¿y cómo fue que llega Mariano a tu vida? Porque tu marido, por mis papás, mis papás eran amigos de mis suegros y entonces me decían, ay, este chico, este chico, este chico y yo obviamente escapaba porque si la madre te dice es este chico, es este chico, automáticamente se te deserotiza. Fue como una cosa medio arreglada entre padres. Y después vinieron Lola y Bruno y bueno, y la vida. Bueno, parte de tu familia te quiere saludar. Mentira, me joden. Con Juli una de las cosas que más nos unen es el humor, el acompañarnos, el estar, la historia, conocernos con los ojos, el ser tías de nuestros hijos, el mandarnos mensajes a cualquier hora de la madrugada con chistes, con fotos, el ser la mejor compañera de escenas, de escapadas, de salidas, confidentes. Bueno, eso, puedo contarle cualquier cosa y ella va a estar de mi lado. Te quiero, hermanita, sos mi mejor amiga. Julieta, bueno, te mando un saludo. que puedo decir de vos, son todas maravillas, sos muy inteligente, muy buena hija, sos emprendedora, leal, una leona, una madre maravillosa y otra hija maravillosa. así que te mando un beso enorme y decirte por acá, aunque ya lo sabes, que te amo con todo mi corazón. Hola, Mami, gracias por estar siempre al lado mío y te quiero mucho, chao. Hola, Mami, te amamos, gracias por querer lo mejor para mí siempre y apoyarme en todas, sos la mejor mamá del mundo. Te amo, Mami. Qué lindo. No lo tenía, no lo tenía en el libreto. No. Lo voy a usar de memoria emotiva, pero bueno. Hay que hacer un personaje. ¿Qué te emociona tanto? De mi hermana Caro que sé todo lo que lucha y todo lo que sufrió y todo lo que sufre. Lo mismo mi mamá. Lo mismo mi hijo, Bruno. Y justo son cuatro luchadores los que les tocó hablar. No digo que los demás no lo sean, pero mi hijo es claramente está pasando por un momento muy difícil y es mi motor hoy. Entonces, verlo ahí diciéndome eso de todo lo que le cuesta hablar y decir. Y mi hermana Caro, bueno, mi hermana Caro también le tocó sufrir en muchos aspectos y qué sé yo, no tengo, me quedé sin 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 repertorio. Bueno, por ahí a veces está bueno. Digo, como que uno siempre tiene por ahí, viste, como a mano, como esto, el humor, el recurso. Estoy viendo ojeras. Perfecto. Viste, ahí está, el humor, el recurso, ahí está. Sí, el recurso siempre fue un humor, el humor en nuestra familia, lo tiene mi hermano, lo tiene mi papá y es lo que yo siempre recuerdo, papá diría esto, papá diría lo otro y sí, no podría estar con alguien que no tenga humor. Mirá, muchas veces pensás por ahí en situaciones o decisiones o cosas que tenés que tomar, decís, ¿qué me diría mi viejo respecto de esto? ¿Cómo decís? Siempre, sí. O por ahí, bueno, esto, aunque sea, ¿qué me diría? Y acá pasa un chiste, me diría, no sé, digo, como que te remataría la situación con un chiste, pero eso ya también es una respuesta. Y Juli, y tu mamá, ¿no? Digo, tenés una relación con mi amor, ¿lloraste? Y claro, me emociono porque los veo a los chicos que los conozco desde chiquititos. ¿Qué, cómo es tu vínculo con Lola? Porque yo sé que son muy unidas, que viajan, que se acompañan, hace poquito estuvieron de viaje, ¿no? Estuvimos por sus 15 años. Lola es una gran artista que todavía no descubrió que es artista. Estoy tratando todo el tiempo de potenciárselo y es muy adolescente, entonces, es una lucha constante. Cante increíble, baile increíble. Cuando tenía nueve años, salió, yo canté con mi papá, y ella tenía, era menos siete, y yo, ella cantó Arráncame la vida con mi papá. Era así. Guau. Eran 1500 personas. Yo canté otro tema, canté un, como con mi papá, después canté un tema solo y yo temblaba y agarraba el whisky, agarraba el whisky y ella estaba atrás del telón y ella me mira así enán y me mira y me dice, no entiendo, son solo personas, me dice. Ay, me muero. Yo la miré y dije, entendió todo, porque yo estaba temblando. Ella me dijo, son solo personas, como dijo, ¿qué te puede hacer ese público? Ella salió caminando, va a estar en el escenario y a mí me da pena que ella ha perdido ese registro. Ahora yo creo que lo va a encontrar porque está empezando de vuelta a conectarse, está empezando a conectarse. Pero por ahí, ahora más que te dice que le gustan otras cosas o... No sabe. Sí, le encanta la música, está empezando a escuchar muy buena música y me estoy dando cuenta porque tiene oído. Yo que sé, el hijo de Flor Juan que está mucho más conectado, le dice, basta Lola, nos vamos los dos a estudiar a no sé dónde y como que la tira un poco. Juan Otero que él sí está conectado con su deseo. No le tiró en ningún momento porque esto fue un momento que me parece importantísimo en la vida tuyo y de cualquier actor cuando conocieron a Leo DiCaprio. Bueno, no lo conocieron ellos, lo conocí yo. ¿Vos solo estabas en ese viaje? Yo ya lo conocí en varios viajes. Bueno, ¿por qué? Ahora que en paz descanse ahora básicamente. Contá de dónde lo conociste. No, bueno, porque mi mejor amiga Lucila es, fue 15 años, en realidad, yo que más me gustó conocer fue a Al porque estuvo 15 años en pareja con Al Pacino. Yo le digo Al pero es Al Pacino. Yo digo Leonardo DiCaprio pero bueno. Y después por esas cosas de la vida, en la industria, Cami, que es como mi sobrina, lo conoció a Leo, a Lío. Y yo lo conocí y tuvo un vínculo, buena onda, es muy inteligente, es muy histrónico, muy simpático pero bueno, estamos todas muy peleadas con Lío. Así que no lo queremos más. Por lo de las fiestas y todo eso. No lo queremos más. No, qué sé yo, si hoy me la encuentro, hola qué tal, pero no, no nos gustó lo que hizo. ¿Tu sobrina buena actriz? Mi sobrina es brillante y ahora está filmando, hay una serie que se llama The Night Manager que es una serie que se hizo con Hugh Laurie, con Olivia Colman, con la BBC, increíble, hace 8 años y ahora se hace la remake, 120 millones de dólares y ella es una de las protagonistas, o sea, imaginate dónde está. Filmó para Patricia Arquette con nada menos que William Defoe y Sean Penn. O sea, mi sobrina tiene un carrerón por delante, una bestia actuando y no lo necesita, Leo DiCaprio. No necesita a nadie. Porque ella es una estrella y yo creo que no hubiese podido seguir ese vínculo porque ahí, viste, no hay dos. No hay lugar para dos estrellas, chicas. Me encanta porque nos representa muy bien a los argentinos. Siempre está ahí alentando, por ejemplo, juega a la selección y ella siempre está ahí con su mamá viendo el partido. Todo. Tiene las camisetas argentinas. Ahora viene al sur, viene acá, nos vamos al sur en diciembre, ella ama la Patagonia y se viene y ya sacó los pasajes, ya sacó el hotel, ya sacó, ella lo único que quiere es dejar de filmar y venir, ama Argentina. Tiene su familia, ella tiene a Máximo su papá y después estamos Lu y yo porque yo me considero como su tía y ella necesita a su familia porque creció con una mamá y un papá muy chiquitito, muy joven y no es que tenía primos por todos lados y es re familiera y es muy madura. Yo le veo un futuro enorme. Tiene un gran presente. Yo creo que sí. ¿Ustedes la vieron en la serie? Daisy, ¿no? Sí. Daisy Jones and the Six. Me encantó. Es un talento, se me cae la baba. Ahí es donde me cayó la ficha y dije qué buena actriz. Ya la había visto en otras cosas. Bueno, ya estuvo. Ahí es donde la vi por primera vez. Dije, mirá qué buena actriz a mi amor. Hizo de la hija de Bruce Willis. Hizo la hija de Bruce Willis y es lo último que hizo Bruce Willis. Exactamente. O sea, que también su historia es muy fuerte. Y seguramente vamos a hacer algo acá en Argentina. El 100%. Ahora no encontramos, pero sí. Juli, recordá entonces para todos aquí. Ay, hablamos muy poco de Scorpio y es lo que tengo que promocionar. Eso. Solo nos quedan dos sábados en el Teatro Picadero a las 11 de la noche comes algo. Es una obra que habla del amor, que habla del desamor, que habla de qué pasa con el otro cuando nos encontramos con nosotros mismos, donde queda el otro. Es recontraintensa. Como ella dice, ella es actriz, pero dice que lo de Intensa no lo tiene por actriz, lo tiene por Scorpio. Es un actor maravilloso, Miguel Ferrería, que lo descubrí en microteatro. Y bueno, Sofía González Gil, dirigidos por Sofía. No, no les quiero decir ni los nombres porque es un gol la obra. Dura una hora y cuarto y te quedás así. Cantan, bailan, zapatean, actúan, todo. Qué lindo. Bueno, entonces eso es en el Teatro Picadero, sábados 23 horas, quedan solo dos funciones porque hicimos únicas cuatro. Únicas cuatro. Bueno, ahí está, ya echan invitación. Y entradas por, es que es Plateanet, ¿no? Plateanet. Ahí está. Bueno, para que vayan a ver la obra. Y después, como siempre, microteatro. Este mes estamos por los muertos. Es un gol. No les puedo nombrar todas las obras que hay, pero de las 30, les puedo decir que el 85, 90% son goles. Buenísimo. Bueno, vale la pena. También, si no, bueno, obviamente aparte de... Chao, vi la obra de Luciano en el verano, no se la pierdan. Bueno. Porque va a ser también algo muy interesante que va a ser Luciano. La de Leo, cuando tengas data... Ay, es verdad, es verdad, porque estoy volviendo a recomendar series y películas ya que tengo mucho tiempo. Arroba Juli No Barro, ahí yo te recomiendo series y películas que no te puedes perder y que seguramente estás pasando de largo y no te las puedes pasar de largo. Ahí va. Bueno, también para que te sigan entonces en tus redes, hermoso Juli charlar con vos, tener esta conversación, esta charla acá en el programa y obviamente las puertas del programa están siempre abiertas para todo lo que nos quieras contar, promocionar proyectos y chumerías, ¿por qué no también? Así que... No, pero viste que poco hicimos chumerías. Me pareció esta Paula. Un horito. A mí, contame vos, ¿qué sabés? No, vos estuviste... Te hago una última pregunta. Antes de ir al corte, ¿estaba Moritán? Sí, claro que estaba. ¿Estaba Moritán? ¿Y estaba armonioso todo? Estaba armonioso. ¿Estaba armonioso? Muy armonioso. ¿Pueden reconciliar? No, no soy yo la persona para hacerle la pregunta. No. Bueno. Conmigo vas. Preguntale a Paula. Estábamos por eso. Puro más embole. No sabes quién es tu saraje. Olvidate. Preguntale a Paula, que ella es la que me tenía que explicar en los programas quién venía de invitado. No, si estábamos yendo al corte, era bueno, era si salía a salir el título. Pero soy embole, no sirvo para nada. Bueno, pero es... Venía a la casa de Carolina y me dice, ¿cómo no viste a los periodistas en la puerta? ¿Dónde? No, no los vio. En Rodo y Sidebura. Habían periodistas. Vivís mejor. Son taradas. Estaban en la puerta. Nunca los vi. O sea, soy un... No sirvo, ¿no? Bueno, pero a Moritán lo viste. A Moritán sí lo viste. claro, a Robert lo vi, claro. Y aparte, una relación preciosa con Benny tiene. Claro. No podía no estar. O sea, claro, fue por la relación que nos imaginamos que era porque tenía buena relación con el nene. con Nanita, todo, chicas. Claro. Va a ser siempre familia. Siempre familia. Gracias, Juli, por haber estado aquí con las chicas. Hacemos un pequeño corte y todavía hasta las 16 un montón por delante. Chau.